La Fiscalización y Control Social de Bosques y Tiesa, ABT, reporta 24 mil hectáreas de afectación por los incendios hasta la fecha de lo que va a la gestión. Se tiene 10 procesos iniciados contra los responsables de los desastres. Esta etapa nos está afectando mucho el tema de los incendios a causa de los trabajos de chaqueo que se están realizando en diferentes zonas. En el tema de Cochabamba, a la actualidad tenemos 24 mil hectáreas como Cochabamba, sin contar lo del trópico que todavía está en evaluación porque muchas de las áreas todavía no han sido sufocadas totalmente. Entonces está una comisión técnica haciendo esa evaluación que aproximadamente estamos estimando que va a estar sobre los 5 mil hectáreas. Recuerda a la población que está prohibido la realización de chaqueos en el departamento, pide a los municipios realizar socialización de las normativas para evitar los incendios forestales. Nosotros como ABT ya hemos iniciado procesos, tenemos 10 casos ya con inicio de proceso, 3 concitaciones que se han hecho a diferentes infractores y 7 que ya están con proceso. Seguramente en el del trópico habrá más casos todavía, todavía no tenemos el informe terminado.